Buenos días a todos y bienvenidos un miércoles más a Área Jurídica, el podcast de derecho donde hablamos sin tecnicismos ni tapujos. Soy Ariadna López. Empezamos. Bien, lo prometido es deuda y tal y como os dije en el podcast anterior, el de la semana pasada, hoy vengo a hablaros sobre el tanteo retracto. Voy a explicaros qué es y cómo se puede utilizar. Obviamente, para analizar bien un caso y saber cómo poder adjudicarlo es muy importante estar bien asesorados y acudir a despachos como el nuestro, Área Jurídica Global, para poder ayudaros en todas vuestras dudas y acompañaros durante todos los procedimientos judiciales que esto lleva intrínseco en sí. Este tanteo retracto, ¿qué es? Pues por primera vez, creo, en toda la historia de los podcasts de Área Jurídica, no te hablo de la normativa 93TC en defensa del consumidor, sino que te voy a hablar del Código Civil Español. Este código que, si os digo del año que es, no os lo creéis, es del 1800 y pico. O sea, es un código que lleva entre nosotros muchísimos, muchísimos años y que en el artículo 1535 y siguientes habla sobre este tanteo y retracto. Una herramienta muy, muy poco utilizada en España, pero que cualquier consumidor español y europeo puede utilizar. Y digo europeo porque este tanteo y retracto también se refleja en distinta normativa europea y, como bien sabréis, y si no te lo cuento ahora, la mayoría de los códigos civiles en Europa son muy parecidos. Al final crecimos todos con una cultura bastante parecida y nuestras leyes interiormente se parecen bastante. No solo el Código Civil, sino que también el Código Penal o las constituciones entre sí. Bien, pues hoy vengo a hablarte de este 1535 y siguientes sobre este tanteo y retracto. Creo que si lo leo en voz alta nadie sabe lo que quiero decir. Os lo leo para que veáis que no os engaño y que si algo tiene el derecho son muchísimos tecnicismos que estamos aquí hoy para defender y para explicar, porque al final son tus derechos y para utilizarlos los tienes que entender. Os leo el artículo para que veáis. Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días contados desde el cesionario le reclame el pago. Vamos, que si no te has enterado de nada es totalmente normal. Si la ley no es clara es solo para que pocos puedan beneficiarse de ella y estoy aquí para explicártela. Ahora, ¿qué viene a decir este artículo? Pues por un lado, ya nos dice en la primera frase, vendiéndose un crédito litigioso, que los créditos se pueden vender. Y te voy a explicar cómo funciona la película. Como sabéis, el Banco Central Europeo es el encargado de ceder dinero, de prestar dinero a los distintos bancos europeos. Se lo presta a un interés prácticamente inexistente a todos los bancos. Y después, estos bancos son a los que los ciudadanos acudimos para pedir préstamos, tarjetas, hipotecas, etcétera. Y el negocio del banco se resume en que nos deja dinero con un interés y gana de este interés. Bien, pues este círculo de economía, esta rueda de la economía, se cierra, y está bien desde mi punto de vista cerrarla, cuando un banco tiene mucha mora. Es decir, cuando un banco tiene muchísimos impagos acumulados, el Banco Central Europeo deja de prestarle dinero. Y se hace así para que la gente deje de endeudarse, para que ese banco pueda reflotar y para no crear crisis económicas y tenerlo todo más organizado. Visto así, piensas, ¡buah! Europa es la leche y los bancos están bien organizados. Pero echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo reaccionan ante estas acciones los bancos? Pues de la siguiente manera. Si ellos presentan el balance con una mora alta, saben que no les van a dejar dinero, que ellos van a tener que dejar de prestar dinero a los ciudadanos y que por lo tanto van a ir a bancarrota. Por lo tanto, para poder presentar balances limpios, lo que hacen es cogen el porcentaje de deuda que tienen acumulada y la venden. La venden a inversores o a los famosos fondos buitre, que no dejan de ser sociedades de personas que no conocemos la identidad, aunque cabe decir que supuestamente hay bastante gente involucrada de la banca española en ellos o incluso hermanos e hijos de personas de reputación alta en España dentro del mundo de la banca y le venden esta mora a estos fondos. ¿Cómo se lo venden? Se lo venden por Pax. Vamos a suponer que yo, Ariadna López, tengo una hipoteca, la tengo impagada y mi hipoteca me quedaban por pagar en la hipoteca 200.000 euros de mi piso. Bien, estos 200.000 euros son vendidos al fondo buitre, pero no por su valor, sino por valores con descuentos muy altos, normalmente con el 70 de descuento. Por lo tanto, si tengo una deuda de 200.000 euros, este fondo buitre la ha comprado por 60.000. O para poner números redondos, si me quedaban por pagar 100.000 euros de mi casa, el banco lo ha vendido a un fondo buitre por 30.000 euros. O sea, han comprado mi hipoteca, han comprado mi casa por 30.000 euros. Y yo, ciudadana, no me he enterado de nada. Sí que es verdad que hay veces que se mandan algunas cartas notificando de esta compra, de tu deuda, por parte del fondo buitre, pero muchas veces no se mandan o pasan desapercibidas, nunca llegan donde tienen que llegar y por lo tanto no te enteras de la película. Tu deuda es vendida a un fondo buitre, el banco, como ya no tiene deuda porque la ha vendido, presenta el balance al Banco Central Europeo conforme no tiene ningún euro de deuda y, consecuentemente, le pueden prestar más dinero y la rueda de la economía sigue girando. Tú, que como he intentado expresar, no te has enterado de nada, tienes derecho de reclamar tu deuda. Problema principal, saber dónde está tu deuda, porque, no es broma, si tienes algún tipo de préstamo impagado, tarjeta de crédito, hipoteca y vas al banco, es muy probable que si, por ejemplo, el BBVA te ha prestado 100.000 euros y no has pagado ese préstamo o esa tarjeta de crédito durante cierto tiempo, si vas al BBVA y preguntas si eres cliente, te digan que no. O sea, eso ya es la leche, pero es verdad, sucede. Muchas veces incluso mandamos a notarios para que den fe de ello, porque tú, que le debes supuestamente 100.000 euros al BBVA, el mismo BBVA te dice que no eres cliente, porque ahora tu deuda figura en otro lado y, por lo tanto, ya no figura en el mismo banco. De hecho, esta es la manera en la que la mayoría de nuestros clientes se enteran de que su deuda ha sido vendida y que ya no pertenece a la entidad que ellos creían, porque cuando acuden les dicen que no, que ellos no constan en su base de datos. Por lo tanto, tu deuda se vende y tú, ¿qué puedes hacer? Pues lo que debes hacer es acudir a un especialista, a un despacho de abogados como Área Jurídica Global, que es el despacho de referencia en el sector bancario en toda España, porque tenemos abogados en todas las provincias españolas y llevamos más de 20 años defendiendo al consumidor bancario. Averiguar primero dónde está tu deuda. Después, averiguar el valor por el cual se ha vendido. Y, en tercer lugar, reclamar este tanteo y retracto que te comentaba al principio del podcast. ¿Qué te facilita o en qué te ayuda el tanteo y retracto? Pues te habilita, como primer poseedor de esta deuda, a poder comprar tu deuda por el mismo valor que el banco la ha vendido. Por lo tanto, si tu hipoteca de 100.000 euros la han comprado por 30.000, tú puedes ofrecer 30.000 al banco y ellos deben darte tu casa y te quedaría sin hipoteca pagada al 100% porque han vendido tu deuda y tú tienes el derecho de igualar el precio. De hecho, si vuelvo a leeros el artículo, quizás ahora empezamos a entender mejor lo que nos dice. Vendiéndose a un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario, que sería el fondo buitre, el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Por lo tanto, si tu deuda ha sido vendida, tienes un as debajo de la manga y se llama tanteo retracto. Para utilizarlo, Área Jurídica Global. Como sabéis, cada miércoles os recuerdo al final de cada podcast que tenéis a vuestra disposición un correo electrónico. Soluciones arroba área jurídica global punto com. Una herramienta que os habilita a responder todas vuestras dudas legales de manera gratuita. vuestras dudas son contestadas de un podcast a otro. Os respondo todas vuestras dudas por email y en directo para que todos podamos aprender de los ejemplos reales que me mandáis y para que todos podamos conocer mejor los derechos que tenemos como ciudadanos europeos y que tenemos como consumidor. Ya sabes que lo que no te cuenta el gobierno te lo cuento yo y estoy aquí para defender tus intereses. Espero que tengáis todos una muy feliz semana. Nos vemos el miércoles que viene.